Música Unas palabras para el recuerdo, por favor A ver, aquí tenemos a Jarno y su maraca En el 2010, están vedando con buen pie Es un percuserita de los 440 Porque le gustan mucho los panchos Y la bronca es verde, también Le gustan mucho los panchos a Jarno Ya se le nota que le gustan los panchos Unas palabras para la historia, por favor Ellos que se van Me he estado subiendo a las medias y hay uno que me ha pillado y ha sido un gran salvaje No me da igual, somos de casa Feliz año nuevo Y que a todo el mundo se cumplan todos sus deseos Que sea todo el mundo muy feliz Que bonito Que bonito Y ya vale Y solo hay que sonreír en esta vida Y ser feliz Eduardo, unas palabras para la historia Y ver todo lo bueno de todas las cosas que pasan Estoy aquí, aquí solito Un apunto, un apunto Bailándome, bailándome Una palabra para la historia, Daniel Bueno, 2010 Una nueva década ¿Qué vamos a hacer ahora? Tanta crisis y tanta hostia aquí borracho Somos la puta perdición A ver, que lo sepan Y esto está grabado ya Jarno Palabras para la historia, por favor Unas palabras para la historia, Ramón Pues a ver, unas palabritas ahora me ha cogido fuera de juego Pero... ¡A casa Ramón! Estoy muy contento de estar con todos ustedes ¡A casa Ramón a almorzar! ¡A casa Ramón! ¡A casa Ramón! ¡¿Pero hay huevos?! 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 No es la última noche de fin de año. Más que una noche es la última noche de fin de año. Y de la década, ¿eh? Sí, pero el año que se ha pasado, que se ha... Para olvidar. Que no venga otro igual. Que lo queme, que lo queme. Que el mejor día del año pasado sea el mejor de este año. Que el mejor día del año pasado sea el mejor de este año. A ver, Eduardo está ahí medio muerto. A ver, Santiago, ¿almorzamos en Casa Ramón o aquí? Buenas, en casa. Aquí tenemos un buen almuerzo, aquí tenemos un buen almuerzo. Que Ana, Ana ya se ha pimplado un par. Y otro par. Yo creo que me he comido cinco o seis minutos. Perdón, 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 perdón. Yo no me he comido uno. Uno detrás de otro. No. Estás perdiendo mucho. No, no eres tú, no eres tú. Aguantar un sabor de jamón. Ojo, agarro, señor, le voy a buscar a mi sacado de ya. Voy. Por un beso de la placa. No importa, no importa. No importa. A ver. Que abre el guionista en alfabeto, por favor. Ya está. Ya está. A ver, a ver. ¿Qué esperas? No, no. Ya ni se habla, tío. Pues que hable el zur, que me da igual. El zur está haciendo una prueba por Nicolas Cage. Bueno, se ha estrenado. Se ha estrenado una prueba de Nicolas Cage con el zur. En serio. Un consejo. Recupérate un lau de una puta vez. No me veáis como yo, niño. No me veáis como yo, ni una puta vez, por favor. Una de cada año, casi. Preguntalo, pregúntalo. Pero, ¿a dónde estás? No. ¿A dónde vas? ¿Dónde vives? Pero, Ana, ¿a dónde vas? ¿Dónde vives? Ana, ¿a dónde vas ahora? Me lo pregunté a todos los años. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Para la otra casa? ¿Para la otra casa o para mi 100? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Soy presa! ¡Soy impresado! Esto es tal de cuarto de milenio ¿Eh? ¡Y le toco muy interesante! Por supuesto, siempre, siempre Ni tú lo pillas ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que luego va el pan! ¡Sí, revéntame la botella! ¡Oye, que ahora! ¡Aaaay! ¡A ver, reámonos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Son las siete y media! ¡No, no, no! ¿Qué vas a decir? ¡Habla ahora! ¡Habla! ¡Habla ahora! ¡Es para darle un poco humor a la cosa! ¡Eh, porque ahora me han robado! ¡Lo tengo que llevar todo! ¡Oh, oh, oh! ¡El más! ¡Me lo llevo! ¡El más! ¡El más! ¡Se va a ir sin pagar las bebidas! ¡Oh, sí! ¡Va a ser un sin pan! ¡Ah! ¡No! ¡Pero oye vos! ¡Pero que Ramón era su cuerpo! ¡Sí! ¡Que tengo ganar de sexo! ¡Pero que vamos todos a mi casada! ¡¿Qué au? ¡ bye, 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 bye! ¡Tienes fuego! ¡¿Tienes fuego! ¡Ahhh! ¡Mira, perro! ¡Tienes fuego, ah! He 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 he! ¡De a algo! 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 ¡Dito que tenéis hambre! a mi casa ya va a pasar otra cosa no, esto, esto, está acabado ¿Esto vamos a comenzar a comer churros o una seta? Pues esto es en la noche